Ok, ya estamos listos por el perreo Ya estamos listos por el perreo Solta la noise Yeah, yeah, yeah Volvió de estudiar en Colombia en la isla sin nada que hacer El año se le hizo lerbo pero cumplió su deber Ahora quiere arrebatarse el verano es pa' voler Llamó a su amiga pa' irse a la playa a beber Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Let's go Se le escapó un tequer a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mi tema mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaeton a 180 cualquier tramo Que ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Pa' hacer un verano sin ti A un verano contigo Si yo hubiera sabido Que de esa voz tan cabrón Que el tiempo no hubiese perdido Sin piedad Lo que aquí se hace es aquí se queda Solo un beso y hasta tu entorno Más que el sol te voy a calentar Pa' qué voy a ir al mar si ya está mojado Ya está mojado Yeah, yeah, yeah Fraude pete Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Virtula es la primera vez que la vi Me enamoré cuando conmella bailé Y hasta hace rato se quería pelar Tú sales pa' la contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinto a labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas que más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinto a labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los bésinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carremalas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en La 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 la, Yo tú Carmelo y tú mi La 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 la, Cuando yo bajo Siempre me pide La 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 la, Yo nunca paro La 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 la, Y a ella le gustarlo La temo loca con él No llores por un vago, si te dejas sola yo te roba Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos No llores por un vago, si te dejas sola yo te roba Te llevo a un lugar escondido, donde podremos estar solos Solo, 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 la, 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 la No llores, muñeca, y vamos pa' la discoteca Hijo de puta, gana, tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, un ensayencito como que de furruna Hijo de puta, gana, tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loco por darte, con ese ensayencito como te ves de culona Yo pa' mente guayeteo, fumeteo, en la disco mero perreo Te pusiste mini falda pa' ver si yo te dateo, un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga Pónteme espalda hasta que el sol salga, te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te pongo caliente como la arena, y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano, empieza el toque, toque moja esto flow sereno Te pongo caliente como la arena, y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entrano, empieza el toque, toque moja Hijo de puta, gana, tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Llevo putas ganas, tengo de besarte, en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Baby yo sé, que cuando te pruebe yo me voy a enamorar Que de esa carita no me voy a olvidar, ay La noche está empezando, que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby yo no tengo miedo, eh De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda mami, ya te sigo el juego, ay Bien loquito en la disco, me pego bailando y te beso el cuello, ay Deja que se mueran los gallos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Diablo, mami, que bella cara, me estuviste mirando la noche entera Doble U, tú eres mi vaquera Te prometo, voy a tratar de venirme afuera Pero pa' adentro es que va Mami, tú me tienes con la nota de va Llegaste soltera y te fuiste en eva Se vino tres veces, por eso no se va Ahora mi bicho es tuyo, más no llevo a dárselo Los culitos por ahí, eso se canceló Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló Un piquete cabrón, nadie va a tumbárselo Los dos han visto, chicos párselo Deja lo que hable, no hay que preocupárselo La baby es seca, pero pa' mojárselo Ey, ey, ey Y si tú quieres, nos hacemos jevo Sé que tú eres peligro, pero yo me atrevo Y si tú quieres, pa' casa te llevo Aunque sea por un ratito, después sigo soltero Baby, yo no tengo miedo De probarte y de enamorarme de nuevo Que se joda, mami, ya te sigo al huevo Bien loquito en la disco, me pego bailando Y te beso el cuello Contigo me voy a fuego En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Los dos bien bellazgos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto ¿Qué me espera si nada cuento? Ok, baby, escucha el concepto Tu viras con la nalga para y la mano cruza que parezca un arreto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mami Esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede broncar Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cel Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez te vienes Cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol Me quedo pa' darte lo tuyo Proto que en bellazgos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Castígala, dale lo que pide Castígala, dale lo que pide Castígala, castígala 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 Castígala Es usted o nadie o yo Taba y perreando y todo se jodió Si te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami Aquí estoy yo Todo lo que él hizo Ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el piroba diga Ese bobo no juega mi liga Yeah Que viste buena, pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Maxi López Tú mi guandana No hay más Suéptate el pelo Que estas noches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' quemar dalancelo Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami, y te paso a buscar con el cupla Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Te tengo un regalo, aunque hoy no cumpla Yeah My Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti vendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual Eso, 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 eso Eso te o nadie o yo Tengo y perreando y todo se va yo, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, ya que estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirámide dice Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira De esa relación de mentira Mami, ya vi como me miras Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga Que no te dejo sola Porque puede perderte Si algún día vuelve a verte De mi puerta le dice Que no te dejo sola Porque puede perderte Si algún día vuelve a verte Eh, 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 eh Hoy quiere bailar la noche entera Eh, está casi soltera No le presenta a nadie, eso le da flojera Total, al final de la noche, ella tiene lo que quiera La luna ya lo indico, sube algo pa' la historia, alguien se pico Sonó su canción y se la dedico Y sé que quiere hacerlo conmigo rico Que los vistas les empañen, ganan en esta grande Como pa' que alguien la regañe, la noche no le dañe Que la carta de chingón no está pa' canje Han sido muchas decepciones, mentiras De estos cabrones, eh Una vez más le fallaron Daría una oportunidad, pero se le acabaron Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira A mí ya vi cómo me miras Te la repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no Tú, te, o, sola ¿Por qué puedo perderte? Se conmigo, voy a perderte No me importa, pero se conmigo Tú, te, o, sola ¿Por qué puedo perderte? Se conmigo, voy a perderte Se me pone putty eso que no había Me tiene bien, me llamo, no importa Se ha corrido Se me pone putty eso que no había Me tiene bien, me llamo, no importa Se ha corrido Corrido, corrido, corrido Ay, papi Yo no ando con nadie, pero me tienen vela Estoy elevada, me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no te quita Y ese huerfanito necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone putty heladito Ay, qué rico Ese besito dámelo a barito Ay, bendito En cuatro yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico, papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos Y yo, ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos Y yo, ojalá pueda quedarte Uff, qué chimbo un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté En la disco como nadie La pegó, gatita mansa Pero gatita se me reveló Me dijo que El alcohol, todo el miedo se lo quitó Que debajo de la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije ¿Qué te quiero dar? Masaco de baquesa nalga Rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbo de tu eres adicta Chonete te gusta que te lo roce Como en la canción de Yankee Rompe, rompe Es infame que Calo en capa que Mi cuerpo moja que te sabe De mi monta que Que le quie a mi bebé Neme se bebe Tase estrellas en el techo Y a estrolar se fue Eh Tú sabes tú Esta noche estás pa' mí Tente pa' ti encima en mí Pándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Pedimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Yo rezo en todos los días pa' que nosotros nos pegamos No nos dejamos ver pero todo el mundo sabe dónde Que estamos, ey La presión se siente siempre que llegamos, ey, ey Le caemos soli con baby y nos vamos Y si vamos de la vibra a besarte Tú sabía que yo venía a darte Que me venga con que tú no llegue a tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si vamos de la vibra a besarte Tú sabía que yo venía a darte Que me venga con que tú no llegue a tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Baby yo te voy a ir a la zona Me arroscaste de salvaje de Amazonas No se deja ella misma la tetona Cualquier cabrón con ella no corona Baby yo te voy a ir a la zona Me arroscaste de salvaje de Amazonas No se deja ella misma la tetona Cualquier cabrón con ella no Ay, los sábados en TACA, los viernes en retros Hasta las aires le tienen respeto Ella no se mezcla con cualquier sujeto Yo le meto como agente secreto El perro en brava, el marchillo en Quintaro Cabrón, tú no ves que sufro de caro La pertera lo imputa en original Lo que pastiga es muy pa' ella normal El chingando es paranormal Y si le gusta lo repite Si no diliste, jodiste Si lo ves pasar, no le piste Que se me es mi eliste Y si va a meter la vibra, pues salte Tú sabías que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y si va a meter la vibra, pues salte Tú sabías que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' darle Y... Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toita la coce No era como entera, nadie te entera Con par de amigas Toda soltera Siempre la verá Pa' que ella siga Y... Se hace lo que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en toita la coce No era como entera, nadie te entera Con par de amigas Toda soltera Siempre la verá Pa' que ella siga Si las milas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Cuando se ha visto es por Tiene el burieque Y él es pero usa los panty al mall Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Eh... Un par de saicos toquea' La brega en la calle Pero está vaquea' La baby está muy dura Pa' mi que está vaquea' Eh... Chiquitita pero grandota En la unigua' la nota Eh... Niña buena se le nota Eh... Pero le explota' la nota 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 Baby la nota Pero le explota' la nota Pero le explota' la nota Pero le explota' la nota Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moriéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatita, tita, el gatita, tita, el gatita, tita No eres mi gatito, no eres mi gatito Dios tu gatita, Dios tu gatita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos Sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos Sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos Sale a vacilar Yo soy una gatita Él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota en la meta Lo mueva rápido mi papi solicita Y cuando estoy arriba Quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pídele al DJ volumen y que lo repita Cuando me bailas bebé yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos Sale a bellaquear Una gatita que le guste el mambo con todos los malos Sale a vacilar Ella no está enamorada de mí No mirelo Tampoco Pero le gusta como yo le doy Mister Worldwide Sexy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Ella solamente quiere pasar un momento lunático She's sexy now in love with me No, no Me say love, so I give it to her Yes, yes, sexy And I blow her mind Every time that I can say She's sexy now in love with me Yeah, right Ella siempre me llama a las 3 de la mañana Dice que soy su partner El que le quita las ganas Y si ella supiera que me llama su hermana Porque también soy su partner El que le quita las ganas Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6 It must be a trick And if she's texting me at this time She's looking for a richer Or should I say Dib Mami, yo te doy pao pao Ella dice que yo soy mal hablao No, mamita, yo no soy mal hablao Que yo te hablo directo de Miami y el Cibao So deja el papelazo Para los turistas y los palazos Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo Dale pao Yo te doy caramelo Pero deja los celos Ella dice que no está enamorada de mí Eso me conviene, don Miguelo Pero no está enamorada de mí Pero me quiere ver cerca Pero le gusta como yo le doy Sueña conmigo Tú lo sabes Una pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no está enamorada de mí Se's sexy man of love with me No no Me hace love so I give it to her Yes, yes Sexy And I blow her mind Ay, 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 ay Baby time de la que sea No se se hace que no la voy a ver La baby ya no quiere andar sola Ahora quiere que la bese Se puso ready pa' mover la cola Dar casquillo y buscar su nuevo flete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Papi, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Te llevo una noche a Medellín, que yo soy tu jean Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami, no te haga, vente pa' acá, tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada Y me ayuda a contar billete, saca su juguete, todos ya saben qué le mete Tú sabes, ando a garete, encima mío te quito el brazalete Tomando agua ardiente, perreíto en el guero caliente Baby, qué rico se siente, bailando con toda mi gente Me amando los perreos, en barrio Colombia mi perro soltero, ninguno con novia Las baby pide en una noche, con los ganser, no con los fantoches Como el bebé en los perreos, arriba en el Lleras, mano arriba la mujer es soltera La rapera, la reggaetonera, la que vinieron a explotar la cartera Mami, dime si te gusta Medellín, las motos, los carros, el perreo, el bling bling El nene, el gueto y Karol G El chimbazón Tonte bichota pa' mí Papi, yo me insulto estás pa' mí Pero yo estoy puesta pa' ti Ellos ganan mucho en mi gym Y yo soy tu gym Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que docear Eh, ella es calladita No está de frontear Yeah, la de pie es exclusive No está fácil de bukear Wow Salieron andes capotados para ver la luna Unas peguen y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah, son peligrosos, son dándoles Como será la movie, si haces el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinkinos a ti Aunque sea fancy Solo le cae el nombre, ya no le cae el lágrima Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las animas El boteguejo y la disco Todos saben que hoy es Lady Night ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella es calladita 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 Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Coséndose la vida Como es Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Coséndose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita No es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Sé contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Villas de playa suerte de chelar En la gaveta dejo el temor Por la envidiosa paz y amor Yeah 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 Bainy Bainy Ay Oh money baby Cuando yo te coja te voy a sacar candela Vente nena Mueve cadera Cuando yo te coja te voy a sacar candela Vente nena Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Cuando yo te coja te voy a sacar candela Quédame pegada en la pared DJ, sube al perreo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere hacer que sea a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves, sí El ambiente se pone peligroso Pase frijería, papi, tú te adoro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Cuando dijiste, esta noche pasarías Y me arrepiaba en la balde, enajaste Y ella dice Una suerte, una suerte, una suerte, una suerte Y vamos a seguir tú Porque ella sale, te da Por la noche voy aqueo Por la noche voy aqueo Marihuana Por la noche voy aqueo Por la noche voy aqueo Marihuana Si le ponen reggaeton Marihuana Reggaeton Marihuana Reggaeton Marihuana Si le ponen Marihuana Reggaeton Marihuana Reggaeton Marihuana Reggaeton Marihuana Vi que te dejaste de tu novio Baby me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' ir frío Le lo quites un lío Si le ponen reggaeton Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Meneame la chapota que me rinda Un igual la disco va a dejar que te encinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fair show Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa al Cobrao Ey, ey, todo perdido y ahora anda en to' lao Ey, ey, uno prendido y el otro tan rola'o Ey, ey, hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negra el bolso, ne' los los Estaba triste pero no voy Tiene rosa y está haciendo de noy Ve, está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real si por vida Está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Es la mía Ay, yo Ya bando vivido que le funde el foco Está ahogo, papi, está ahogo Él hace la b esaía y con limón la tocó Está ahogo, papi está ahogo La fruta, júntalo que le funde el foco Está ahogo, papi, está ahogo Ella hace la b esaía y con limón la tocó Está ahogo, papi está ahogo Cuando pon la perla me calla, me piplen Diferente ya no son perla uno Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda el hielo, se congela, hum, no Cuando es de noche en el cielo y se vuelve de día, ya, todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió, hum, no Yo soy muy mía, yo me transformo, no mariposa, yo me transformo No es pa' que rap queen, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo, como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo, soy toda la cosa, yo me transformo Y yo me le pego y ella se pega, cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido, ella me lo entrega y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega, cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Ey, uh, mami ponmelo cerquita, uh, quiero darte a ti todita, uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas, te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu booty gira y gira, me tienes todo mareado Ponmelo cerquita, ponmelo aquí al lado, que rico me perreas mientras ando bien feliz Y yo me le pego y ella se pega, cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega, cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega y lo pasea en la discoteca Dame chance de la muerte, el hoyo dilatado, ya sabes que te lo embarró de lado Ya sabes que te cojo vestido de disfrutado, ya sabes que al chile me sobra varo Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Reggaeton champán Reggaeton champán Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Está cerca diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te soy honesta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa clara de fresa Atravesa la cabeza cuando ya la tengas tiesa A mí me gusta grande, me gusta ingresar Reggaeton champán Pa, 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 pa Reggaeton champán Pa, 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 pa Reggaeton champán Y me vuelve loco su chu pa, 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 pa Reggaeton champán Y me vuelve loco su chu pa, 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 pa Che, 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 yo se lo metí biche Y le dañe tanto biche a gastar en biche No quería la leche y yo a la boca de leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Es que se lo metí y piché Tanto bicho, mi alma que hasta la embiché No quería la leche y yo a la boca de leche Ella quería un polvo y yo como siete leches Y te empiezo a mover Yo cerro los ojos y no te quiero ver Tú eres una matemática sin entender Que le sumo a bellaquera hasta el otro nivel Dale, ven aquí que te quiero ver Ponte cuatro más que te voy a romper Tengo ganas de ti y te quiero comer Yo te tengo moja y to' los pantichones Que le doy si yo le doy mi lalipop, pop, pop Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop Se moja y yo voy a adicionar Pa' tu no hay una pistola que se bla, bla, bla Que le doy si yo le doy mi lalipop Porque ya le doy chupa, pop, pop Se moja y yo a la boca le suena Pa' tu no hay una pistola que se bla, 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 bla Te, 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 yo se lo metí y piché Le doy tanto bicho que hasta la embiché No quería la leche y yo a la boca de leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí y piché Le doy tanto bicho que hasta la embiché No quería la leche y yo a la boca de leche Ella quería un polpillo como siete leches La dominican llegó con el puertorricán Las envidiosas tuas mordías la critican Ella no tira bullies como quiera todas se pican Quieren aplicarle pero no la aplican Le doy pompa al cielo Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo Yo le doy una G1, ella sabe que la quiero Desde que la operé la hijueputa se que modeló Una maniática sexual que le gusta bellaquear Que cuando empieza no quiere parar Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar Y tú dices que te muevas hasta accidental Mínimo sin polvo semanal Cuando yo te pillan cuatro mami duro te voy a dar En percusión la voy a formar No me desafío a mi tuya personal No te metes Billy Tapa' que yo te voy a olvidar No te metes Billy Tapa' que yo te voy a olvidar No te metes Billy Tapa' que yo te voy a olvidar No te metes Billy Tapa' que yo te voy a olvidar No te metes Billy Tapa' que yo te voy a olvidar No estás tranquilo y chafaje Quiero que donde en la y me trabaje Estoy listo y un carajo y quiero que tu me lo bajes A muchas veces no le gusto a mi lenguaje Pero que te jodas estos vuelos me desplazes Perreo, perreo, ta' la noche perreo Antes que se pongan el pa' tu tiempo la otro No me escuches, yo quiero saber dónde están las solteras No me escuches, yo quiero saber dónde están las solteras Un verano sin ti, un verano sin ti, para donde en la estoy pasando Un verano sin ti, ey, para la noche el berriano, berriano, berriano Un verano sin ti, un verano sin ti, para donde en la estoy pasando Un verano sin ti, ey, para la noche el berriano, berriano, berriano Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me he besado a mí Y en parte me alegra que uno de los dos me esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota ¿Qué tú harás si te sigo? Mi fantasía contigo Tú duras de los oídos, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nos atrepeamos Si los dos nos gustamos y las miradas no las pueden negar Tú y yo, yo y tú, nos llevamos bien Quiero que, eh, dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas, te sigue la luna Tú eres mi galla, como tú ninguna La noche está buena, que rico se pasa en Quique ya Mi corazón es de arena, pero tú estás dejando tus huellas Cada vez que me miras sin parar de mover la cadera Esto aquí no termina, nos fuimos a Ruli la noche entera Y enséñame a bailar, mami, yo no sé Pero ya estoy borracho y son las tres Yo quiero ver contigo el amanecer Día salita y el sol Día salita y el sol Día salita y el sol Sin cuatro, fantástico, ¿pa' qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo dentro Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenida al party Tú eres una bandit con cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi home click, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that No le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por perto, yeah Cara de que te gusta Freaky Naughty, freaky Naughty Le gustan los Kiki Naughty Kiki Naughty Se pone cranky si lo hago romántico Me gusta la cara de que te gusta el Friaky Naughty Freaky Naughty Le gustan los Kiki Naughty Kiki Naughty Se pone cranky si lo hago romántico Ayy Le gusta el sexo en ese Y en el protesto, y en el protesto, me pido un beso Y filma a ti, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso, y en el protesto, me pido un beso Kiki Naughty, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso, y en el protesto, me pido un beso Kiki Naughty Kiki Naughty Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso, y en el protesto, me pido un beso Kiki Naughty Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso, y en el protesto, me pido un beso Espérate, párala ahí Me duele ¿Qué es lo que te duele? Mi huevo Estaba jackeando en la disco Con Lumi Tonsi y Noriega Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, vas a tenerte aguantar Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, te voy a estar duro Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, vas a tenerte aguantar Si tu me calientas, si tu me provocas Mami, te voy a estar duro Duro, 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 duro Ay, papi Andres vuelto suelto, mamí Si no quiero cuento, si tú te calientas, yo me caliento. Tú te pones sata, yo me pongo fresco. No me vente el sueño, vamos a hacerlo lento. Chica, tú te pones que tú te azones, que tú no destruyes, que te remites chulas y que te covote. Vamos por que tú y meto mi almohde. Porque tú sabes que ya que estuvo por hoy. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar el curo. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar el curo. Duro, 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 duro. Duro, 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 duro. Ay, papi. Y me dice papi. Papi, sí. Hoy en dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi. Papi, sí. Hoy en dura como Nati. Después de las doce no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas. Tú me pichabas. Ahora yo picheo. Mmm. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije eso. Ahora yo no quiero. Pero, pero. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te pichao, mami. Antes tú no querías. Ey. Ahora yo no quiero. No. Tranqui. Yo perreo sola. Mmm. Ey. Yo perreo sola. Perreo sola. Mmm. Mmm. Yo perreo sola. Mmm. Yo perreo sola. Mmm. Perreo sola. Señoras y señores. Bienvenidos al Perreo Intenso 2020 o el 2021. You heard? Agarren a su pareja por la cintura. Oye, porque lo que viene, caro G, no está fácil. Y ellos lo saben. You heard? Yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pégate a mí. El cuerpo a rozar. Y yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pégate a mí. El cuerpo a rozar. Yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama. Lo que yo quiero es besarte. Papi te lo juro que te acercas y late mi corazón. Si lo que quiere es pegarte. Yo no tengo problema en aceptarme y bailarte este reggaeton. Mujeres, pa' la disco a bailar. Ven, demuéstrale a tu man que es la que hay. Mujeres, pa' la disco a perrear. Pero que él no se crea. Puede jugar. Y como ya expliqué. Que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del teatro. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira na, na, na. Porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes. El ritmo me está llevando. Mientras más te pega más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca re me pega. Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar. A sudar. Que bailemos al ritmo del teatro. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo mira na, na, na. Yo quiero bailar. Tú quieres sudar. Y pegarte a mí. El cuerpo rozar. Yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Ya. Quieres sudar. Y pegarte a mí. El cuerpo rozar. Yo te digo sí. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. No quiere amarrarse. Solo quiere. Party, party... Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere pe compartir una nota, yo Te asota esa nalgota cuando tú quieras Puesta pa' tus bellaqueras Y perreártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el tata sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuestas y quién se atreve Dime quién se atreve Por una nota Quiero perrear Esto es hasta abajo Quiero perrear Perrearte, perrearte Quiero perrearte, perrearte Quiero perrearte, perrearte Quiero perrearte, perrearte Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blunt Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte, perrearte, perrearte Yo quiero perrearte y fumarme un blunt La ruela ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ey, ey Ah, yo pensaba que ahí se ponía lenta La gente se mojó de nuevo de nuevo Ven en a Olma, ven en Alma que está bellaco Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone cachonda Chinga en los audios y en los Honda Ey, si te lo meto no me llames Que tú no es pa' que me ames Ey, si tú no yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te rambo to'a Mami, yo te rambo to'a Baja pa' casa que yo te rambo to'a Ey, yo te rambo to'a Baja pa' casa que yo te rambo to'a Mami, yo te rambo to'a Dime si el va Si tú fumas yerba Ey, yo we Bebe 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 Perriando en la billota Se vende chingarrito en la nota Lo que yo te da es un selfie con esa nalgota Para, 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 lo tengo si me nota ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son ah, ah, ah Pero esa te está con su Yo eres una super bellaca A mí yo lo sé Yo también soy un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Ey Con ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete No ese boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Boom, boom, quiquete Boom, quiquete Boom, quiquete